¿Cuán efectiva es la hipnosis? Para poder decir cuán efectiva es la hipnosis, debemos tomar en consideración que eso depende de varios factores, como la motivación del sujeto, la habilidad del hipnotizador, la relación entre ambos y el tipo de problema a tratar. La hipnosis es una técnica científica y segura que tiene evidencia empírica de su eficacia en diversos campos, y la hipnosis puede ser una opción terapéutica para muchas personas que buscan mejorar su calidad de vida y su bienestar. La hipnosis es un estado de concentración focalizada en el que la persona se vuelve más receptiva a las sugerencias. ¿Para qué sirve la hipnosis? La hipnosis se puede utilizar para diferentes fines, como el tratamiento de fobias, ansiedad, estrés, adicciones, dolores, etc.